Yeah, yeah, ey, yo sepa que mentira, tu cuerpo no dice mentira, lo meto, suspira, bote el humo, respira, ey, no como de like, me gustan las camisetas y los culos del size, tengo un doctorado como Tony Dice, bajando party como un capo de Miami Vice Yo, 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 te di un verde pero ya pico, y tu no quieres cuando quiero yo, pero eso si, pero eso no, pero eso si, si, pero eso no, pero eso no Oh, 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 yeah, 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 si te doy looper ya hay que acelerar, no soy una opción, soy una oportunidad, yo te lo veo delicioso, no sé cocinar ¿Quién eres sobe y mándame tu pack? Voy a ponerlo de fondo en mi celular, claro con la lengua lo voy a desbloquear Vete con tu combo, yo estoy con mi clan, te vi con el pipi, pipi, cam cam Claro, 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 claro Pero a veces no, pero a veces sí, sí, pero a veces no, pero a veces no.